Hola a todos, vuelvo a la carga hoy empezando por el stand de QNAP. Soy Arnaud Rovira para Noticias 3D y hoy Adrián de QNAP nos va a explicar las novedades que han presentado en este Computex. Buenos días, Adrián. Buenos días, Arnaud, muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy aquí a Computex por la mañana. Bueno, yo muy rápido voy a actualizar un poco las novedades que tenemos en QNAP y me gustaría empezar por la serie 53B. Este es el que tenemos aquí en concreto, es un NAS de cuatro bahías, por tanto el TS453B. Y si me permite poner el micro un poco por debajo, le voy a dar la vuelta al NAS porque aparte del puerto USB tipo C que tenemos por delante y bueno, el lector de tarjetas, como ya sabéis, y el puerto USB para conexión de periféricos o de un disco duro externo, lo interesante está por detrás. Entonces, aquí tenemos, bueno, tenemos dos puertos HDMI, entrada de micro, salida de audio, dos puertos Gigabit LAN y cuatro puertos más USB, ¿vale? Para conectar periféricos. Pero lo interesante, igual no llama tanto la atención, es esta puerta PCI Express que tenemos aquí arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos aquí estos dos accesorios que hacen este NAS muy interesante. Esto es un NAS que está pensado para una PyME o incluso hay gente que lo podría tener en casa porque es un NAS económico, ¿vale? Tiene un procesador Celeron de los J3455 que vienen con las nuevas gráficas de Intel. Pero yo creo que el punto más interesante es que se le puede añadir esta tarjeta que se conecta por PCI Express, como acabo de comentar, y tiene un almacenamiento SSD M.2, por lo tanto tenemos máxima velocidad y un puerto de conexión 10 gigabits. Por lo tanto, podemos convertir un NAS que en principio sería un NAS de PyME con un precio que es un NAS bastante asequible, con unas prestaciones de procesamiento, digamos, que están en un término medio, en un NAS que se conecta por red de 10 gigabits, por lo tanto ha aumentado muchísimo la velocidad de transferencia, y con el cual podemos acelerar caché por SSD M.2, ¿vale? Vamos a tener principalmente dos accesorios, uno que es con M.2, ¿vale? Que no tiene puerta de 10 gigabits, y otro que incluye las dos funcionalidades, la puerta de 10 gigabits y la memoria de almacenamiento SSD M.2. Vale, además recordar que como en la mayoría de nuestros NAS de la gama profesional y semi-profesional, se le puede añadir la funcionalidad de Auto-Tiering para crear tiers en los que se distribuye el almacenamiento de manera automática según sea información caliente, templada o fría, ¿vale? Si venimos por aquí, tenemos este mismo modelo con dos puertas Thunderbolt. Nosotros pues tenemos bastante conexión con el mundo Mac, tenemos siempre muchos proyectos relacionados con edición de vídeo, trabajamos mucho con productoras, con edición de a lo mejor estudios de arquitectura, edición de imagen, todo lo que tenga que ver con el mundo Mac, en los que por prestaciones o por software son usuarios que normalmente utilizan productos de Apple, entonces este de aquí tiene dos puertas Thunderbolt 3, hasta ahora los Thunderbolt 3 estaban en NAS de gama más alta, por lo tanto de precio más elevado, y este va a estar pues en una gama intermedia. Vale, si nos vamos para la izquierda, ya tenemos nuestro NAS, yo creo que es uno de nuestros buques insignia de la marca, si me permitís la expresión, ¿por qué? Porque este es un NAS que todavía es un NAS de sobremesa, pero con procesadores i5, i7 de séptima generación, por lo tanto la potencia que nos puede dar la velocidad de procesamiento más hasta 64 GB de RAM, pues os podéis imaginar que ya es un NAS que se podría decir de gama alta, sin llegar todavía a ser de Enterprise, ¿vale? Este NAS, pues como siempre, la serie 82 con capacidad para añadir M.2, ya sea para cacheo o para tiers, y luego tenemos aquí cuatro puertas, este es el 282, por lo tanto tiene cuatro puertas para poner discos sólidos, discos SSD en flash, y luego tenemos aquí las ventanas normales para poner discos mecánicos, o también si quieres SSD, ¿vale? Es adaptable. Este, además, viene con cuatro puertos de Thunderbolt 3, cuatro puertos de Thunderbolt 3, y como podemos ver en las especificaciones, en la página web también están todas como siempre, de base con dos puertos en cobre de 10 gigabits, por lo tanto, pues un NAS que es muy completo, hasta ahora teníamos la versión con Thunderbolt 2, y hemos hecho la actualización a Thunderbolt 3. Siguiendo un poco con la línea Thunderbolt, tenemos este de aquí, que es un NAS, digamos, más portátil, se suele utilizar bastante, a lo mejor en estudios que son pequeños, o que se necesita que, por razones de dónde se va a hacer la edición, pues se necesita que utilizar material portátil, está pensado para funcionar como full SSD, porque la anchura del disco, pues como veis, son de 2,5 pulgadas, se puede aumentar la memoria hasta 32 gigabits, y están versiones en Intel i5 y i7. Si queréis, os enseño un poco por detrás, y aquí podemos ver los dos puertos de 10 gigabits, y además los dos puertos Thunderbolt 3, 10 gigabits y puertos Thunderbolt 3, y además dos puertos de aquí de gigabits. Así como, bueno, pues como viene siendo habitual en los NAS de QNAP, pues puertas HDMI y USB 3.1, 2.0 y 3.1, entrada y salida de audio. Bueno, y para finalizar, un producto que no tiene la forma de un NAS, pues porque no es un NAS, ¿vale? En QNAP hemos pensado que la tecnología está ahí para funcionar en 10 gigabits, pero que muchas empresas, que por causa del presupuesto, o lo que supone la inversión en redes, todavía no están trabajando en 10 gigabits. Y creemos que 2017 ya debería ser el año en el cual todo el mundo funcione en red de 10 gigabits como hace 5 años se funcionaba en gigabits, o como hace 2 o 3 años se funcionaba en gigabits, y de hecho todavía hoy en día muchas empresas funcionan en gigabits. Entonces, hemos lanzado un switch de 10 gigabits que se conecta bastante bien con la línea de productos que estamos lanzando en la gama profesional y semiprofesional, en la que se pueden expandir a bocas de 10 gigabits en cobre. Este switch en concreto, es un switch que tiene 12 puertos SFP Plus a 10 gigabits y 4 puertos en cobre de 10 gigabits. No tiene management, por tanto es un switch que está pensado para que se pueda transmitir datos en 10 gigabits y que incluso con un NAS de un procesador Celeron y 4 o 8 gigabytes de memoria RAM, que es un presupuesto en el que pueden entrar muchas empresas, puedan funcionar en red de 10 gigabits y transferir datos en red de 10 gigabits. Porque realmente el cuello de botella ya no es a lo mejor el procesador, sino la propia red. Y muchas veces intentamos matar moscas a cañonazos con procesadores i5 de Intel y 32 gigabits de RAM, pero lo que nos está causando el cuello de botella para tener más transferencias son dos partes, una la red y otra los discos que estamos utilizando. Entonces en la línea de tener almacenamiento híbrido en el que siempre se puede mezclar SSD, tanto en disco como M.2, además estamos añadiendo la parte de facilitar al mercado que se pueda trabajar en red de 10 gigabits. Entonces este NAS va a estar en el mercado, tenemos el plan para finales de este año, sería en el cuarto trimestre y la idea es hacer un target de clientes en los que se puedan permitir la inversión de poner la línea ya en 10 gigabits.